bienvenidos a este nuevo vídeo sobre patrones de mate donde vamos a ver el mate de las charreteras o también conocido como mate de las sombreras es un mate muy visual ya que aquí en este esquema que tenemos cuando la dama llega a ese islamate el problema es que el rey no puede escapar hacia los lados porque precisamente las torres sus propias piezas cubren esas casillas de escape aquí tenemos al rey como la cabeza y las torres vienen a hacer esos adornos sobre sus hombros sólo sirven para adornar la posición puesto que son parte del problema al permitir el mate vamos a ver algunos ejemplos de partidas en este primer ejemplo tenemos a paul morphy jugando con blancas juega h5 para tratar de molestar al caballo de obligarlo a moverse y viene al fil g4 capturan este caballo y aquí las negras no tendrían nada mejor que capturar por ejemplo esta torre y vendría g7 la torre del negro está atrapada van a perder esa pieza así que por esa razón en este punto deciden capturar con el peón creyendo que tendrán una amenaza simultánea sobre estas dos piezas el problema aquí es que las blancas juegan torre f8 la intención primero es distraer a la dama obligarla a capturar y en este punto donde sólo pueden capturar con torre tenemos el esquema básico tras dama por g6 las blancas dan mate un nuevo ejemplo donde las torres negras ya están en esa mala disposición la torre blanca ha logrado meterse en la séptima fila pero por ahora se ve que el acceso al flanco de rey está bloqueado con el peón y el alfil aunque eso no es un problema para las blancas dama por g6 sacrificando la dama obliga a la captura con este peón y ahora que se ha despejado la séptima fila tenemos torre g7 el mismo mate con la torre apoyada con el peón un nuevo ejemplo donde tenemos como víctima con piezas negras al gran escritor de libros jacob agar viene torre g7 tratando de evitar que esa torre siga presionando sobre la séptima fila pero esa torre incluso mejora su posición al atacar desde f8 estamos amenazando mate en uno tienen que defenderse traen la torre la defensa en c7 y viene alfil de uno la intención de las blancas es atacar al caballo que es el único que apoya al alfil las negras llevan su alfil a a3 consideran que bueno si el caballo cae también caerá el caballo de las blancas pero el hecho de abrir la columna b genera problemas muy serios viene torre por c8 las negras están forzadas a capturar y ahora la torre entra en séptima fila apoyada con el caballo pero incluso campeonas mundiales como stefanova con negras han sido víctimas de este mate viene e6 la intención es clara dar mate en d7 no hay forma de salvarse intentaron con torre c7 pero viene dama b8 fuerza a esa torre a volver a esa pésima situación y tras dama d6 las negras abandonan resulta que tras la captura con el alfil la única jugada posible en esta posición recibirán nuevamente el mate de las charreteras en d7 aquí tenemos un ejemplo muy interesante de la ex campeona mundial hujifan viene caballo h5 tras rey g8 sostendrían un poquito más la posición aunque igual tenemos mate en algunas jugadas más tras caballo f6 con ataque doble capturando la torre entrando en la séptima y octava filas con nuestra dama y torre las negras capturaron este caballo y eso acelera el desenlace puesto que viene alfil h6 ante rey g8 vendría un sacrificio de dama y mate con torre por f8 y a la jugada de la partida rey por h6 viene dama f6 ahora las charreteras del rey son los peones en h7 y h5 y aquí tenemos un ejemplo de magnus carlsen con 13 años jugando en un torneo muy importante viene dama e5 hack este rey captura y viene dama f5 aquí no hay salvación a pesar de la torre además ese rey está muy expuesto lo mejor que podría tener es ir a e8 y el jaque aquí y capturan la torre con jaque luego se llevarán la otra hay muchos problemas en la partida decidieron jugar torre f6 para defenderse al mismo tiempo que amenazan a la dama y aquí se ve una versión un poco más extraña de este mate con el rey en una posición más central dama d7 el rey no puede escapar a los lados ni venir a las casillas al frente por la dama y las casillas hacia atrás las tiene controladas las torre desde g3 un patrón de mate muy interesante que te conviene conocer para tratar de aplicarlo en tus partidas bueno eso ha sido todo por este vídeo espero te hayan gustado los ejemplos recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos y sigas mejorando tu ajedrez nos vemos en el próximo vídeo